Hola que tal amigos de ganchas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tengo para ustedes la reseña del Oppo Reno 10 5G el último lanzamiento de Oppo en nuestro mercado y hoy les voy a contar mi experiencia, así que vamos con el vídeo Bueno entonces como siempre empezamos hablando del diseño y este Oppo Reno 10 se caracteriza en realidad al igual que todos los terminales de Oppo por tener un diseño muy bonito, un diseño muy agradable en este caso estamos hablando de un terminal que llega con un magnífico diseño aquí en el panel posterior sobre todo gracias a esta filosofía de diseño de Oppo que se llama Oppo Glow en el cual nos encontramos con un cristal suave al tacto con un brillo discreto y un pequeño cambio de color en el patrón de color mejor dicho cuando lo movemos según como le pega la luz y lo pueden ver, se ve bastante bonito bastante atractivo, los marcos son de plástico están ligeramente redondeados como pueden ver por aquí y eso me agrada mucho porque ayuda a tener un buen agarre, se siente muy bien en la mano en realidad y en general pues se ve y se siente bastante premium considerando además que tiene un grosor de 7.99 milímetros así que es un terminal bastante delgado y pesa solamente 185 gramos así que creo que está bastante bien optimizado en el panel frontal tenemos una pantalla que aprovecha muy bien toda esta zona porque ocupa el 93% la cámara selfie la tenemos incluso aquí en la parte central así que en general tenemos un terminal muy bonito, muy bien diseñado los botones están muy bien al alcance también de hecho se pueden alcanzar tanto el control de volumen como el control o el botón de bloqueo de bloqueo con una sola mano, lo que sí es que por ningún lado vamos a encontrar el conector de 3.5 milímetros para la salida de audio así que eso es algo que hay que tener en cuenta en cuanto a la pantalla vamos a tener un panel AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución Full HD Plus específicamente 2412 x 1080 píxeles de modo que nos da una densidad de píxeles de 394 puntos por pulgada además hay que destacar que el atraso de refresco llega a los 120 Hz así como el brillo máximo que llega hasta los 800 nits bajo la luz del sol y hasta los 950 nits cuando estamos frente a contenido HDR en fotografía o HDR10 en video vamos a ver acá que podemos ver la actualización la podemos llevar para que vaya hasta 120 Hz o para que vaya siempre alta 120 o siempre baja a 60 sobre todo si vamos a necesitar batería tenemos acá la opción de optimización de color también y también podemos cambiar digamos el modo de color de pantalla yo siempre lo he llevado en vivido pero lo podemos llevar en natural y también cambiar el tipo de la temperatura de color de pantalla más frío más cálido yo siempre lo he llevado aquí en este caso por defecto en particular yo soy fan de las pantallas AMOLED siempre lo he dicho me gusta mucho que tengamos este tipo de paneles en un terminal como este de hecho de gama media en ese sentido destaca la excelente reproducción de color que se logra no sólo para el consumo multimedia sino que en general tenemos un panel muy agradable aquí hay que destacar la gama de color que es de 100% de CIP3 y 100% sRGB también la tasa de refresco es bastante alta y nos permite tener un terminal muy fluido siempre como pueden ver siempre va fluido y el nivel de brillo también nos permite apreciar el contenido en cualquier condición de iluminación incluso cuando hay pleno sol en la calle y hablemos ahora del software y en este caso el Oppo Reno 10 5G llega con ColorOS 13.1 basado en Android 13 el parche de seguridad está a julio de 2023 así que creo que está bastante bien el trabajo del software por supuesto no es perfecto y han pasado algunos meses desde julio pero el hecho de que tengamos la última versión de Android y actualizado a julio creo que es una muy buena noticia respecto a la capa de personalización hay que decir algunas cosas positivas y otras no tanto por el lado positivo hay que dejar en claro que se trata de un software que permite una fluidez muy adecuada en el terminal además cuenta con muchas opciones de personalización por ejemplo acá tenemos una tienda de temas donde podemos acá descargar los temas cambiar toda la personalización del sistema por supuesto también tenemos acá algunas opciones propias de la capa de personalización como por ejemplo algunas aplicaciones como su propio navegador de internet, juegos, ad market incluso tenemos también ahí un modo de juegos en el cual podemos optimizar todo y lo vamos a ver en un rato pero justamente por acá viene alguna cuestión que no me gusta mucho y es que ha venido con mucho software preinstalado creo que lo vieron en el unboxing tenemos mucho software preinstalado desde aplicaciones de todo tipo hasta juegos la mayoría de ellas las he podido desinstalar pero hay algunas que no en todo caso pues me gustaría que no vayan con tanto software sobre todo juegos y cuestiones así pero bueno esa es una cuestión que se puede manejar ahora entrando ya al rendimiento y la conectividad el Oppo Reno10 llega con el procesador MediaTek Dimensity 7050 un SOC de 8 núcleos que está construido a 6 nanómetros de los cuales los dos más potentes van hasta 2.6 GHz y tenemos los otros 6 que van hasta 2.6 GHz y tenemos los otros 6 que van a 2 GHz la GPU es la Mali G68MS4 la RAM es de 8 GB con 256 GB de almacenamiento interno UFS 2.2 ampliables con tarjeta microSD cuenta también con RAM virtual de hasta 8 GB pero solamente vienen habilitadas por defecto 4 GB igual si necesitas más fluidez una mayor experiencia le puedes dar también los 8 GB el rendimiento de Oppo Reno10 5G es sin duda muy bueno dentro de su categoría con una fluidez constante con tiempos de carga de aplicaciones también bastante cortos y con transiciones rápidas en el apartado de juegos he podido jugar con los Duty Mobile con una configuración por defecto una configuración que el propio terminal la pone de gráficos a nivel medio y los cuadros por segundo a nivel muy alto con un rendimiento sin problemas sin calentamientos importantes con un buen desempeño sin caída de frames así que en general se trata de una muy buena experiencia además como pueden ver aquí cuando deslizamos tenemos acá este panel de juegos digamos esta optimización que nos permite el terminal que nos muestra acá distintos parámetros y que podemos ir cambiando por ejemplo acá podemos poner un modo ProGamer que va a tratar de aprovechar al máximo el panel que va a tratar de aprovechar al máximo todo el rendimiento del terminal además tenemos acá las aplicaciones que podemos utilizar en pantalla pequeña tenemos un modo campeonato, bloquear llamadas, capturar pantalla en general creo que está muy bien aprovechado este software para poder tener una mejor experiencia de juegos aquí vamos a poder ver cómo vamos a jugar sin mayores problemas como decía con una configuración incluso bastante buena de juegos y con un rendimiento muy destacable a pesar de ser un terminal de gama media así que rinde muy bien para juegos por el lado de la conectividad tenemos 5G, tenemos además Wi-Fi 6 tenemos dual band, tenemos bluetooth 5.3, tenemos también todas las opciones de geolocalización y no podía faltar por supuesto el NFC y hay que señalar que el sensor de huellas en pantalla funciona bien me parece que está un poquito más abajo de lo que estamos acostumbrados incluso como podemos ver aquí como que tapa este texto que siempre tenemos en Android en la pantalla de bloqueo creo que una ubicación ideal es aquí más o menos un par de dedos más arriba digamos pero lo bueno de este sensor es que funciona muy bien y por supuesto también tenemos desbloqueo con la cámara delantera hablemos ahora de las cámaras justamente y el Reno10 cuenta en la parte posterior con una cámara principal de 64 megapíxeles con apertura de f1.7 y autoenfoque además nos encontramos con una cámara teleobjetivo de 32 megapíxeles con f2.0 también tiene autoenfoque y zoom de dos aumentos, zoom óptico de dos aumentos finalmente cuenta con una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles con f2.2 campo de visión de 112 grados la cámara delantera es de 32 megapíxeles con f2.4 y angular de 89 grados sin duda es una combinación ganadora en su gama de precios ya que no solo cuenta con un ultra gran angular sino que también cuenta con un telefoto con sub óptico algo que no encontramos muy a menudo en esta categoría con buena iluminación las fotos con la cámara principal son sobresalientes en detalle, en color y en balance de blancos para todas las fotos he usado el HDR en automático y si bien hay cierto efecto de procesor en las fotos me parece que el resultado está bastante bueno no se nota mucho, nada que estropee la foto sino por el contrario me parece que mejora la captura por cierto se puede aprovechar la resolución completa con el modo extra HD ya que por defecto las fotos son solo a 16 megapíxeles el telefoto funciona muy bien no solo en dos aumentos que tenemos con zoom óptico sino incluso hasta los 20 aumentos que tenemos con zoom digital el ultra gran angular nos permite tomas amplias y aunque muestra las tomas un poco más oscuras y con menor resolución tenemos resultados destacables especialmente con buena iluminación la cámara selfie destaca en detalle porque tiene 32 megapíxeles que aprovechan muy bien en general y el color también pero a veces el balance de blancos y el manejo de luz no es el correcto hay que tener cuidado ahí con el enfoque para que no salga un poco quemada la foto el modo retrato funciona bien resaltando los bordes bien definidos incluso con la cámara delantera tenemos buenos resultados sobre todo con buena iluminación pero igual también hay que cuidar aquí el balance de blancos de noche se corta un poco de calidad pero los resultados son mejores que los que esperaba especialmente si la luz artificial es buena el efecto parece algo de ruido pero no es nada grave y si usamos el modo noche vamos a poder recuperar más luz y reducir el ruido aunque ya de por sí en automático hace un buen trabajo la grabación de vídeo con la cámara principal va hasta en 4K a 30 cuadros por segundo mientras que con la cámara delantera solo llega a 1080p a 30 cuadros por segundo los resultados de día son buenos a nivel de color, detalle y estabilización considerando la categoría en la que compite de noche como es de esperarse tenemos algo menos de calidad pero en general me parece que hace un muy buen trabajo prueba de vídeo con la cámara del OPPO Reno10 estamos con el lente principal en 4K a 30 cuadros por segundo podemos hacer zoom podemos retroceder pero no podemos pasar al ultra gran angular por lo menos aquí en 4K y cuando estamos en 1080p tampoco podemos pasar al ultra gran angular simplemente podemos grabar con el lente principal y hacer zoom pero no podemos pasar al lente ultra gran angular pero ahora que tan bueno es el enfoque en 4K aquí estamos enfocando de cerca pasamos cerca lejos cerca así que rápido el enfoque prueba de vídeo con la cámara delantera en este caso estamos limitados a Full HD no podemos grabar en 4K a diferencia del lente principal así que vamos a ver que también queda la toma y aquí estamos con la grabación de vídeo de doble vista donde podemos grabar con la cámara delantera y la posterior de hecho podemos hacer zoom incluso con la cámara posterior hasta 5 aumentos así que bueno este modo es bastante popular y interesante que lo podamos tener en este terminal también podemos grabar de esa forma como una especie de picture on picture es otra alternativa para grabar con este Oppo Reno 10 y esta es una prueba con la cámara delantera del Oppo Reno 10 en Full HD 30 cuadros por segundo en un escenario nocturno también acá está más iluminado así que debería mejorar la toma prueba con la cámara principal del Oppo Reno 10 estamos en 4K 30 cuadros por segundo en un escenario nocturno así que bueno vamos a ver cómo queda esta toma con poca luz estamos con el ultra gran angular que solamente permite grabar hasta 1080p 30 cuadros por segundo así que tenemos seguramente una toma más oscura que con la lente principal que tiene más iluminación y que además tiene mayor resolución hablamos ahora del sonido que es uno de los aspectos que me ha gustado mucho tenemos doble altavoz, tenemos sonido estéreo aquí como podemos ver tenemos un altavoz aquí en la parte de abajo y acá arriba también tenemos otro altavoz así que tenemos sonido estéreo muy bien logrado funciona muy bien, suena bien en general, tiene buena calidad aunque cuando le subimos mucho el lumen puede distorsionar por ahí un poquito pero hay que destacar también que este terminal por el lado del sonador cuenta con la tecnología RealSound que como podemos ver nos permite escoger el tipo de contenido que estamos reproduciendo y en base a eso va a optimizar el sonido con un modo inteligente un modo película, un modo juego y un modo música eso sí, ojo que no cuenta con jack de 3.5mm como vimos hace un rato y tampoco tiene radio FM hablemos ahora de la batería que también es un apartado bastante destacable estamos hablando de una batería de 5000mAh con carga rápida de 67W Superbook en mi experiencia con un uso promedio en redes sociales mensajería, algunas fotos y música, un poco de juegos 5G y pantalla hasta 120Hz he logrado hasta un día y medio casi un día y un poquito más como máximo de autonomía con unas 6.5 horas de pantalla y en cuanto al tiempo de carga con el cargador que viene en la caja tenemos 67W y en cuanto al tiempo de carga con el cargador que viene en la caja de 67W tenemos, tardamos aproximadamente 45 minutos en cargar de 0 a 100% y en media hora logramos el 80% así que sin duda es un terminal muy bueno en cuanto a autonomía y carga rápida bien, entonces que podemos concluir de este Oppo Reno 10 5G me parece que es un terminal bastante bueno de lo mejor que nos ha traído Oppo al mercado peruano tiene una excelente pantalla, tiene sonido estéreo una muy buena autonomía, carga rápida, cámaras bastante buenas incluso tenemos dos aumentos de zoom óptico, algo muy extraño en esta categoría así que es un terminal bastante interesante por supuesto no es perfecto, por ahí me gustaría que la grabación de vídeo sea mejor hay algunos aspectos que mejorar también respecto al software optimizaciones y también que no tenga tan precargado que no venga tan precargado de aplicaciones así que bueno, creo que hay cuestiones que se pueden mejorar pero en general es un muy buen equipo dentro de su rango de precios que por cierto también es un rango de precios bastante competitivo bueno amigos, espero que les haya gustado esta reseña si fue así no se olviden de ponerle pulgar arriba suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones búscanos en redes sociales como Gadgers y me pueden encontrar como Darug28 y conmigo será, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!